Les presentamos los indicadores económicos del día. La tasa representativa del mercado hoy se cotiza a 3.923 pesos con 96 centavos, bajó. La venta del dólar en las casas de cambio bajó, hoy se encuentra a 3.850 y se compra a 3.650 pesos. El precio internacional de la libra de café subió, hoy está a 2 dólares con 29 centavos. El euro bajó, hoy se encuentra a 4.093 pesos con 8 centavos. La UBR continúa al alza, hoy se cotiza a 308 pesos con 2 centavos. El precio del petróleo WTI bajó, hoy se cotiza a 112 dólares con 93 centavos el barril. Y el precio del azúcar bajó, hoy se encuentra a 18,46 centavos de dólar la libra.